a desplazarse y a salir de ahí. Las cargas igual, las cargas van a estar sobre la lusa pero se van a repartir hacia el apoyo porque todo esto va hacia abajo, hacia el terreno que finalmente el terreno es quien va a recibir todas esas cargas y debe de soportarlo, de resistir, tener una resistencia suficiente a la carga que le está poniendo en las construcciones. Entonces, esos elementos verticales como las columnas y los muros son objeto de una revisión minuciosa. Entonces, estos elementos, los muros, pueden haberse, pueden haber fallado en diferentes grados. Hay casos en donde solamente el enjarre o aplanado se ha desprendido por no haber estado bien adherido y no necesariamente es una rotura del muro. Hay que aclarar también que los muros son de dos tipos. Es el muro de carga y los muros divisorios. Los muros divisorios. Son esos dos tipos de muros. Distinguir. ¿Cuál es la función de estos muros? Si es de carga o divisorio, tiene su chiste. Por ejemplo, al tocar puede sonar tac tac o puede sonar toc toc. La solidez de un muro de carga es diferente o puede ser diferente, no necesariamente es diferente, pero hay muchos casos en que los muros divisorios son de un material como tabla roca, mismo triplay, plásticos, no sé, que no son materiales que sirven para cargar. Entonces, esos muros van a sonar toc toc en lugar de tac tac. Entendiendo que toc toc es lo blando y tac tac es lo duro. Esa es una manera de poder distinguir entre divisorios y de carga. Pero la otra manera, un poquito más elaborada, es imaginar, bueno, primero revisar si perimetralmente tiene los apoyos una loza, detectar primero qué losas estamos estudiando, estamos revisando, si la loza tiene un perímetro de apoyo. Porque si la loza está apoyada perimetralmente, ya sea con muros completos en todo su perímetro, ya sea con traves en todo su perímetro, si la loza está apoyada perimetralmente, no va a requerir al interior, al centro o en ningún otro lugar, no va a requerir un apoyo. Si hay muros, esos muros son divisorios, esos muros no son de carga porque la carga ya está resuelta perimetralmente. En cambio, si no hay un apoyo perimetral completo, entonces podría ser el caso de que alguna parte de esta loza esté en lo que se llama volando. Ahí su armado de varillas va a resolver este asunto de que no hay un apoyo vertical, sino que por sí misma la loza va a tener resistencia. En cuyo caso, los muros divisorios aparecerán en otra situación, o los muros de carga van a estar en otro lugar, no los divisorios. Los muros de carga estarán en otro lugar, no perimetralmente, sino por decir algo, tal vez aquí, aquí se está apoyando en algún muro intermedio. Y lo demás, el resto de esta esquina estaría volando. Entonces, hay que revisar este muro porque es un muro de carga.